Los familiares de los guardias civiles asesinados pedían medidas del gobierno. Nos encontramos con, aparentemente, algún que otro dispositivo aquí en Barbate, muy cerca de donde llega el narco de Marruecos. Al final justamente es ahí donde está aquella muralla. Donde están todos los coches allá al final, allí justamente en esa muralla. Y qué terrible, ¿no? No sé por qué no estuve. No, pero no has visto el vídeo. No, pero he visto el vídeo 50.000 veces. No solo que los maten, sino que se aguchee y que se jalee. Y yo creo que la gestión que hizo la guardia civil no es muy adecuada, ¿eh? Díselo a ella, que es su hermano, que le enviaron con una zodiac. Te mandasteis hombres ahí en una gomita porque eso no era ni zodiac ni nada. Eso lo estoy preguntando yo. Porque es como si yo te mandara a torear cestoros bravos y tú nunca cogías un capote en tu vida. Me comí como los compañeros lloraban, como le pegaban los estoros de la impotencia. ¿Los compañeros cómo le pegaban de la rabia? De la impotencia, eso es impotencia, eso es impotencia. Los mismos compañeros de ellos le pegaban a los scops porque era impotencia. A los scops a la... A los señales porque vieron que era una injusticia lo que habían cometido, compañeros. Es una injusticia aquí y donde quiera que vaya. Que por la tarde también se ven los vídeos, como estaba la patrulla de la guardia ahí. Los rotas se bajaban del coche, se vayan para arriba, para las cañas, tiraban, se bajaban y se iban. Que si barbate come del 90%, que si barbate todo lo que quiera, pero no hablamos de lo principal. ¿Y te manda? Activamente, mala gestión. La responsabilidad de él que manda. Mala gestión, muy mala gestión. Porque no eran para salir con eso, y menos con el temporá que había. Porque si yo salgo con algo que sé, que puedo torear hace toro, sí, pero con una goma. Cuando vienes aquí, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Mi hermano. Lógicamente. Mi hermano y que... Los niñatos que están gritando, se ven que están como desde un sitio de esto. Que se ve ese muro, porque ese muro no es ese, es ese. El que se ve el río. ¿Hablas con él? Sí, claro. ¿Qué le dices? La que está liando, que se ha tenido que ir por todo lo grande. Eso. Y estás viendo, ¿no? Lo que dice la gente. Sí. Lo que se pregunta la gente. Es lo mismo que te preguntas tú. A nosotros nos dieron una orden, como portuarios que hacemos, que el puerto tenía que estar completamente cerrado. ¿Y cómo se cuela la narcolancha? La narcolancha estaban ahí, llevaban tres días. Ah, bueno. Ellos llevaban tres días ahí. O sea, que podían haber ido el día antes o el día después. Por la mañana y por la tarde, no tenía por qué esperar por la noche. Pero es que nos acaban de decir, y me han mostrado vídeos, de que la narancha llevaba tres días ahí. ¿Por qué los mandan de noche? Es cierto. Con el temporal. Con el temporal. Es cierto. Es cierto. Es que yo me acabo de llegar a... El alcalde no fue el quien avisó al subdelegado del gobierno. Todo vino a través de la... Es que yo estoy preguntando que quién coño dio la orden, que no me lo dicen. El alcalde llamó por teléfono a la Guardia Civil a 062. Se le dijo que los medios que tenían estaban rotos, que no podía ser. Y el alcalde quería sacar las lanchas de ahí. Por una segunda vez llamó al subdelegado del gobierno. Y fue el subdelegado del gobierno quien se puso en comunicación con el capitán del marido. Ahora descubrimos que esas narcolanchas llevaban más días y más tiempo ahí. Exactamente. Con lo cual quizá no hacía falta, ¿no? O sea, hay que buscar responsabilidades también. Responsables, totalmente. En los mandos, ¿no? ¿No te gusta que te vean como la hermana que da pena, que llora, que es verdad, que lloras, es verdad, pero tú quieres buscar responsabilidades, tú sientes rabia y quieres decir cosas aquí en Barbate? Sí, a mí me gustaría gritar. Y que se enteraba todo el mundo. Pero todo el mundo, pero no solo Barbate. España entera y el mundo entero. Y que quiénes son los que estaban aquí. Que me quema la sangre que veo los vídeos. Que no lo soporto. Cuando oyes eso de, no, son inocentes, solo conducen... Mentira, mentira, mentira. No son inocentes. Mentira, no son inocentes ninguno, ni el que iba, ni el que estaba esperando tampoco la droga ahí. Ninguno es inocente. Todos son partícipes en mayor o menor medida. Todos. Todos. Que esto se podía erradicar en todo, pero aquí hubo aquí un grupo de guardias civiles que lo llevaban de lujo, que no había aquí nada. De buena manera. ¿Por qué lo quitara? De buena. Y luego aquí hay como una ley del silencio. Hombre, claro. Pues no lo has visto ya. Sí, está. No me grabes, no me grabes. No me están tachando de abarbate. Que no. Que vamos a ver, que aquí hay una ley del silencio, pues claro. Porque los de la línea sí que te dan cien puntos, te dan un tiro. Pero aquí en Barbate, cariño, yo, yo, ando a las tres, a las cuatro, a las cinco, hice una mujer, a las seis, a las siete de la mañana. Y jamás en la vida me ha pasado nada. Yo ando en Sevilla, en Barcelona, en Benidós, en Ageciras, en la línea, en los barrios, en Coní. Y no puedo andar sola, te lo digo. Pero si la unidad especializada en el narco está dando golpes al narco y la quitas. Por algo será, ¿no? Alguien tendrá por ahí algo que se beneficia y tú le estás quitando el beneficio. Desde arriba, ¿no? Desde arriba, lo estoy diciendo. Esto no es el niño que da el chivatazo que coge tres mil euros. Esto es arriba. Que Dios le dé mucha fuerza a esa familia y que ellos dos descansen en paz. Lo que pasa es que la gente le da miedo, le da miedo por eso, no hablan, por represalias. Porque, lo que acabas de decir, queman el coche, o sea, se pueden colar en tu casa, te pueden hacer cualquier cosa. Nos confirman que desde el ayuntamiento han dictaminado que no se van a tomar mayores medidas de seguridad. Y, es más, nos dicen, aquí está, que no va a tener a un político, va a seguir este igual. Hoy ha sido la Junta Local de Seguridad y va a mantenerse todo tal cual para el suceso. No va a cambiar nada. No ha muerto ningún político. Ah, jove, qué horror. Sí, sí, sí. Por la ETA pasó igual, ¿no? Hasta que no empezaron a matar políticos, no empezaron a morir sus políticos. Claro, claro. Mientras que mataban guardias civiles y demás. No importa, ¿no? Qué horror. Pero, si es que, lo que te digo, la vida de mi hermano no vale nada y cuando dentro de tres días pase otra vez tampoco va a valer nada. Y, como dicen, si no me ha gastado un político, no me van a poner medidas. ¿Por qué? Porque la vida del político vale más que la de mi hermano, entonces. Lo que hay que castigar es al que dio la ESA orden. Porque si no están preparados, porque es verdad que no están preparados, no tienes por qué mandar seis chavales al Matajero. Pero, ¿no? Sí, ¿y en una goma? ¿Quién mandó esa gestión? No, y viene aquí Marlaska a poner medallas. ¿Medalla quién? La medalla te la metes tú en el culo. Eso, eso, quiero yo. Eso te la metes tú en el culo. No él, sino también el que mandó a las criaturas esas a embarcarse ahí. Las danzas llevaban aquí tres días, cuatro días. Si no hubiese habido la insistencia del alcalde, nada le hubiera pasado. Empezando por ahí. Yo creo que la raíz del problema fue la dos llamadas de teléfono. Pues aquí estás. En Barbate, donde tú querías. Dando la cara. Y diciendo, aquí estoy. Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí ya, en verdad. Yo quisiera ver a todos esos que estaban allí. Victoria. María. ¡Gracias! Gracias.